El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 47 Debía terminar de explorar la región para dirigirme al desierto Gerudo. Mientras exploraba las playas del sur, encontré una cueva. En ella obtuve el casco del espectro en un cofre. Derroté a un centaleón azul y encontré un barco pirata. Frente al barco, me encontré con el escuadrón de Olim. Estaban preparando el asalto al barco, así que me uní a ellos. Juntos, derrotamos a la horda de monstruos de diverso rango. Me dieron las gracias y marcharon a seguir liberando el reino de monstruos. Encontré algunos enemigos y alguna cueva, pero sin gran botín. Entonces procedí a explorar la última sección que me quedaba. En una amplia explanada me enfrenté a un centaleón plateado. Me puso las cosas muy difíciles, pero logré derrotarlo. Mientras exploraba, me encontré con Bemok, quien custodiaba una piedra verde. Para entregármela, me pidió que le trajese el caballo gigante. Marché a por él y se lo mostré al joven. Entonces me entregó la piedra verde y la transporté hasta el lugar donde se convirtió en santuario. Acabé con un ginox azul y con Ganon fantasma, y terminé llegando al geoglifo de la colina que había visto desde el puente. Visualicé entonces el recuerdo del geoglifo. Rauru se estaba preparando para enfrentarse al rey demonio. En ese momento Zelda aparece y recuerda el cuerpo que encontramos bajo el castillo. Se trataba del mismo ser, de Ganondorf. Entonces la princesa advierte al rey de Hyrule. Le dice que fracasará en su enfrentamiento. Rauru le contesta que está dispuesto a luchar, aunque le cueste la vida. Aún así, el rey cree que tal vez haya una oportunidad con la espada destructora del mal. Debe haber alguna razón por la que la princesa haya viajado a aquella época. Pero tanto Rauru, como Zelda, como yo mismo, la desconocemos. Era el momento de explorar el subsuelo de la región. Marqué los lugares bajo los santuarios y me dirigí a activar las raíces rápidamente con la máquina voladora. Encontré un centro de producción de golems, pero no descubrí su utilidad, así que lo dejé para otro momento. Continué activando raíces y derroté a un ginox azul. Entonces llegué al Templo del Espíritu. No esperaba encontrar un templo en el subsuelo. De todos modos, no pude hacer nada en él, así que volveré en otro momento. Derroté a un par de anurontes albo y a un centaleón blanco acorazado, y activé las últimas raíces. Antes de regresar a la superficie, asalté una nueva base del Clan Giga, y me hice con su esquema. Visité también a una roca parlante, y le compré un par de piezas nuevas que me ofrecían, además de algún arma de calidad. Ya en la superficie, marché a entregar a Lecto la foto de la tablilla de la región más reciente. Aproveché que estaba en Kakariko para visitar la estatua de la diosa. Utilicé cuatro voluntades de los sabios para potenciar a Sidon, y hacerme con dos nuevos contenedores de corazón. Antes de partir al desierto, decidí que era el momento de desafiar a los Griok. Comencé por el primero que había encontrado, uno flamígero. Desprendía un aura de calor y atacaba con fuego. Le disparé a sus cabezas con un arco de calidad y ojos de Kiss. Una vez en tierra, utilicé armas poderosas para golpearlo. En cierto momento alzó el vuelo, pero aproveché corrientes de aire para ascender y continuar atacándole. Tras un duro combate, logré vencerle. El siguiente que me había encontrado era Glacial. Este desprendía aura helada y atacaba con hielo. Contra él utilicé un arco de centaleón con disparo triple y flechas con ojos de Kiss de fuego. Era mucho más práctico y resultaba más fácil de derribar. Una vez alzó el vuelo, cayeron témpanos helados. Los aproveché para ascender aplicándoles retroceso para seguir disparándole en el aire. El eléctrico invocaba tormentas y atacaba con electricidad. Utilicé la misma estrategia que con los anteriores y no le dejé alzar el vuelo en la fase final. Desafié y derroté a todos los griok elementales que había ido encontrando. Faltaban los griok reales. Había encontrado algunos custodiando valiosos cofres en islas circulares en los cielos. Estos atacaban con los tres elementos al mismo tiempo. Resultaron más complicados de derrotar, pero terminé venciéndoles. Cada uno de ellos custodiaba una voluntad de los sabios. Había encontrado otro en el subsuelo, en la zona del nido. Hice lo propio con él y obtuve el gorro del crepúsculo en un cofre. Ahora estaba listo para dirigirme a la región de más al suroeste, al desierto Gerudo. Allí debo buscar a Ryu y ayudar a su tribu. Espero encontrar también nuevas pistas sobre la princesa Zelda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.